Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy les voy a dar algunos consejos que quiero que tomen nota Porque esto les va a hacer subir 100 puntos de elo en internet En un par de meses Bueno, ya logré captar su atención, así que ahora voy a aprovechar Y estos consejos son relacionados a la táctica, ¿no? Voy a poner en contexto la mayoría de la gente, ¿qué hace? Entra a lichewatches.com, hace táctica, un par de ejercicios Con suerte los debe resolver bien, o sea Sin mover las piezas, hasta tenerlo resuelto ¿Por qué? Porque hay gente que por ahí ve la idea y mueve y va adivinando en el camino Y esa no es la mejor forma, así que lo mejor sería Cuando uno hace táctica, ver el ejercicio, tomar un momento Y hasta no estar 100% seguro, hacer la jugada Hasta ahí todo más o menos bien ¿Pero qué sucede? Después en las partidas cuesta que vean la táctica O peor, y como me pasó en esta partida que ya se las mostré Nos olvidamos de la táctica del rival ¿Y eso por qué sucede? Porque uno podría decir, ok, yo estoy haciendo táctica ¿Por qué no la veo en mis partidas? Bueno, por la sencilla razón de que cuando uno realiza táctica Por ejemplo en lichez Sabemos que en el preciso momento que nos pusieron la posición Hay algo Y nosotros nos ponemos a buscar Y lo resolvemos Listo Tenemos una información muy valiosa de que hay algo En una partida, uno no tiene esa información Entonces tiene que aprender a detectar patrones Y a saber cuándo calcular Y para eso un consejo que les voy a dar Y que es uno muy útil desde mi punto de vista Es ver partidas Ir pasándolas Sin ver las jugadas Y tratar de identificar los momentos Decir, ok Acá mi rival se dejó un peón Voy a calcular a ver si lo puedo comer Acá mi rival me apunta acá Voy a ver si puedo hacer tal cosa Tratar de identificar uno en los momentos donde calcular Tratar de saber cuáles son los indicadores De que puede haber táctica Porque como les decía Cuando uno resuelve táctica Sabe que hay algo Pero cuando uno está jugando No lo sabe Entonces tiene que desarrollar la intuición Y hay ciertos indicadores Por ejemplo Un rey que no tiene aire Puede dar lugar a golpes tácticos Una pieza suelta Puede dar lugar a golpes tácticos Un rey expuesto Que se le puede hacer jaque Puede ser un motivo de táctica Rayos X No sé Por ejemplo Torre, peón y mi dama del otro lado Rayos X Otro motivo táctico Una pieza que defiende muchas cosas al mismo tiempo Puede haber un sacrificio Puede haber una táctica de desviación Entonces uno Y va identificando momentos Otro consejo que te doy es Cuando veas una pieza suelta Busca táctica Es como muy útil No siempre va a haber táctica Pero te va a permitir Acertar más Y por otro lado No seas víctima De los golpes del rival Así que No dejes piezas sueltas Dejate un aire con el rey No sobrecargues piezas Trata de defender las piezas con peones Dentro de lo posible El rey fuera de los jaques Todos esos consejos En una partida rápida Por ejemplo Si los aplicas más o menos Van a evitar Que seas víctima De golpes tácticos Les voy a volver a mostrar Un momento Y otra cosa importante Esto ya es más Para partidas pensadas Y este consejo Yo lo uso cuando juego A veces me funciona A veces no Antes de hacer una jugada Fijate Que ninguna respuesta forzada De tu rival Te gane de corrido Jaques capturas Rupturas amenazas ¿No? Entonces Antes de hacer una jugada Fijate que Esas Las jugadas que entran En esas cuatro categorías Que te mencioné No te ganan de corrido Como me pasó acá Yo hice una jugada Y esto es algo importante Hay que calcular Incluso cuando no hay táctica Porque si no Nos acostumbramos A calcular Cuando vamos a ganar material Cuando vamos a dar Jaquemate Cuando ganamos un peón Pero a veces Hay que calcular Para ver si puedo Retroceder con una mísera pieza Y ahí también se calcula No solamente se calcula Cuando golpeo Sino calculo Para ver que puedo hacer tranquilo Para ver que puedo permitir Y tampoco es que en una partida Se está calculando Todas las jugadas A veces son más intuitivas Etcétera En este caso Yo hice una jugada No escaneé Los forzados de mi rival Me ganaron de corrido Y eso es más difícil En cambio Cuando ustedes hacen táctica Yo con esta jugada pierdo No me di cuenta Yo tendría que haber tenido La capacidad De darme cuenta Calcular La táctica De mi rival En un ejercicio de táctica Va a aparecer esta posición Juega del blanco y gana Y ustedes simplemente encuentran Pero por ahí Si la partida Va transcurriendo Es difícil darse cuenta Que cae algo Mi rival se dio cuenta Y me castigó Ven a lo que refiero Esto que yo Me sucedió acá Se puede entrenar Yo lo entreno Bueno en esa partida No se notó Pasando Mirando partidas Pasando las jugadas Y viendo Si puedo o no Si hay algo forzado ¿No? Y en este caso Evitar la táctica del rival Muchas veces seguramente Han sido víctimas De golpes del rival El consejo Que a mí me ha ayudado mucho A no caer tan seguido Es Salud Mirar lo forzado Haques Capturas Rupturas Amenazas Hacke única Capturas no hay Rupturas hay dos Amenazas hay una Si ninguna de esas Me gana A mí no me importa Si rehé h1 Obviamente a veces Una jugada tranquila Nos puede ganar Pero ¿Ven? Escanee en lo directo Entonces Si ninguna de esas Me barre de corrido Bueno Yo la jugada que hice Está bien Acá me barre de corrido ¿No? Lo mismo acá Yo hice dama acá Hacke capturas Rupturas amenazas Ninguna me barre de corrido Obviamente hay que contemplar esto Que es más difícil de evaluar Está todo bien ¿No? Salvo que haya hecho Una aberración posicional Y haya Agujereado la posición Etcétera Pero yo hice una jugada Normal de desarrollo No escaneé las forzadas Y con esta Que es amenaza Me ganaron de corrido No pude evitarlo Entonces yo tenía que haber hecho Ok Yo quiero hacer alfil f8 No me acuerdo por qué Veamos lo directo del rival Si no me castiga Puede que alfil f8 Este bien O no me ganen Ahora Inmediatamente ¿No? Y como les decía Cuando ustedes hacen táctica No los ponen en situaciones de Hacer una jugada tranquila Nos van a poner Luego de que el error está hecho Para liquidarlo Ahí Juega blanco de gana Estoy seguro que van a encontrar la respuesta Pero lo difícil es Como les decía Anticiparlo acá Para no ser víctima Y Verlo acá Sin que Tenga la información De que hay algo Como en una partida Por eso hay que imitar Esa situación De torneo De mirar partidas Y tratar yo De identificar los momentos ¿No? Algo que yo hago Es mirar partidas en internet De torneos que se están jugando Apar las jugadas Y por ahí preguntarme ¿Por qué Caruana no capturó este peón? E hizo esta Ok Vamos a calcular Calculando me doy cuenta Por qué Y a veces no Pero por ahí me doy cuenta Que hubiese sido víctima De un golpe táctico O que perdía material O que era posible Entonces después le pregunto al módulo Y de esa manera Uno empieza a desarrollar el ojo Para saber En qué momento Se hay que calcular Olfatear la táctica No solamente resuelvan táctica En internet En lichecheche.com Chestempo Si no Hagan ese esfuerzo De cada tanto mirar partidas Y tratar de ustedes Decir Che ok Acá hay cosas forzadas Vamos a calcular ¿No? De esa manera Van a afinar el ojo Y sobre todo Van a evitar táctica Porque no solamente Uno tiene que ser bueno Ejecutando Sino Evitando que lo ejecuten Así que bueno Vamos a hacer un resumen Para evitar ser víctima De la táctica Por ejemplo En una partida rápida El rey fuera de los jaques Aire No tener piezas sueltas No tener una pieza Que haga muchas cosas Al mismo tiempo Una sobrecarga ¿No? Si es posible Defendida por peones Eso es una cosa útil En la partida rápida Después En partidas lentas O con más tiempo Siempre que vayan A hacer una jugada Minen la forzada Al rival Jaques Captura Rupturas A amenazas Si ninguna vez Se las castiga Bueno Puede que esté todo bien A veces nos castigan Posicionalmente ¿No? Pero sabemos que Hay ciertas jugadas Que las podemos hacer Sin que nos ganen de corrido ¿No? Eso es importantísimo Y para eso se requiere Concentración Para eso se requiere Esforzarse ¿No? Y recuerden No siempre Uno calcula Para ejecutar al rival Si no tengo que calcular Para ver si puedo Mover una pieza Para atrás ¿No? Hay varias situaciones Donde se calcula Así que básicamente eso Y les recomiendo Ese trabajito Que lo vamos a hacer Acá en algunos videos Para hacerlo Para ejemplificar Como lo que les estoy Mencionando acá Ese trabajito Para mí es el mejor Yo darme cuenta Cuando hay que calcular No que me diga El denunciado Porque seguramente Les ha pasado Que resuelven táctica Y en las partidas Les cuesta encontrarla O omiten O peor aún Se comen golpes tácticos Del rival Eso es por Estar acostumbrados En una sola cosa Es como que a mí me digan Rafael Ya está el asado De hecho Servilo Ok Voy y lo sirvo En este caso sería Servir el asado Sería la frutillita Del postre Hay que aprender Aprender el fuego Salar la carne Saber cuándo dar la vuelta Tengo que saber todo Lo mismo en la táctica En la táctica acá me dicen Juega blanco gana Listo Me lo han servido Yo tengo que saber Cuáles fueron las condiciones Que permitieron ese golpe táctico Donde van las piezas Etcétera Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Que les haya dado Un poco de luz Cualquier duda que tengan Me la dejan en los comentarios Los espero en el próximo Les mando un abrazo grande